Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Eat My Shorts Donde semana tras semana, o más bien quincena tras quincena Nos comemos los shorts de algún cineasta local Y esta ocasión no será diferente, pero les presento primero a mi co-host José Paredes ¡Ajoy! Hola, buen día a todos ¿Cómo estás, marinero? Pues, tirando barrio, ya sabes Nada más, finche pandemia todavía sigue aquí, pues, sigue la monotonía ¿Cuándo comenzamos el show a grabar? Todavía falta para que se cumpla No, falta un chingo, fue como en agosto, o sea, no sé, güey ¿Sí? ¿No fueron antes? No, fueron antes, no sé, güey, pues, fíjate, güey Pues, o sea, no me acuerdo la fecha de grabación, me acuerdo la vez que se publicó, pero lo publicamos, creo Bueno, a ver si en otra ventana alternativa lo busco, pero sí, ya O sea, más bien, yo creo que, o sea, mínimo estamos más cerca del año que lejos, ¿no? Sí, 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 definitivo, pues, sí, güey Ya duró el proyecto Ándale, ya, figure that Go figure Sí, bueno No, chido, güey No, pues, aquí andamos nomás listos para ver, este, el día de hoy Y, pues, en esta ocasión, si me permites, voy a introducir los proyectos Estamos hablando de... El día de hoy vamos a ver trabajos de un cineasta tijuanense que... Creo que es tijuanense Fue el 20 de junio El de la bailarina sin cabeza Bueno, el de la faraona se subió el 20 de junio Seguramente se grabó antes, no sé con cuánto tiempo, pero... Pues si contamos el 20 de junio como el comienzo Pues si estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, en cuatro meses puede que se cumpla el año Cuatro meses, cumplamos el año, así es Julio, pero pues cuando se estrene esto, igual ya vamos a estar ahí Ya vamos a haber visto el Snyder Cut Siempre hablamos de cómo grabamos esto antes, güey, la pinche gente Los que lo ven, van a decir, se quieren meter acá en el... Piensan que es live el pego, siempre les matamos la cura, güey Pero, ah, bueno, como iba a decir, güey, este, vamos a hablar de un cineasta tijuanense Que creo que es tijuanense, o no sé si sea de San Diego, no sé, pero reside aquí en Tijuana Es como de los tiempos de la primera generación de cineastas, no, a la segunda Ah, no, es como X-Men, como X-Men First Class, esto Ellos son como de First Class, esos que tenían mucho contacto Pues de hecho, un corto de él que se llama, ¿qué? Strange People, ¿no? Algo así Ajá, fue un largometraje Está filmado en San Diego, en la universidad Exacto, sí, bueno, este, estamos hablando de Omar Íñigo Quien, este, que enseña este de aquí de Tijuas Y sí, es uno de las vacas sagradas de aquí de Tijuas Este, y, ¿qué más? Oh, sí, el güey creo que estudió en Southwestern College Que es en la escuela donde estudió varios cineastas de aquí de Tijuana Incluyendo Giancarlo Ruiz y Joseph Pérez Y, por supuesto, el violador de Papantla, que no mencionamos Este, ay, mi hermano Marco, he trabajado con ellos Sí, hay que aclarar Sí, recuerda a ese güey Anyway, este Pues sí, estudió en Southwestern y en efecto hizo un largometraje Pero no vamos a ver el largometraje Sino vamos a ver Vamos a irnos no tan atrás Vamos a comenzar en el año del 2016 Con un cortometraje llamado Lalo Y Lola Ándale, no, ese es otro, we're on it Que ahora sí ya No, este, pensé que era más viejillo No, se estrenó el mismo año que estrenamos a Mir, wey En el San Diego Latino Interesante Sí, me acuerdo porque Este, hicimos Yo y Mickey aquí, mi cojo Hicimos una bumbi Por si alguien que no supiera Que se llama Mir Se estrenó en el San Diego Latino Y lo pusieron a la misma hora que se iba a mostrar Lalo, wey Y oía el Íñigo así como que Ya me están entrando flashbacks Y la Jane La productora del Íñigo Que siempre está riendo de esa mujer, wey Ay, el flaco fico ¿Qué onda, Jane? ¿Cómo estás? Es de ascendencia navajo o algo así Arapa, wey Tiene como apellido como Ah, probably, no, no Le voy a preguntar Como Cherokee o Apache, wey Ándale, wey Apache, wey Como el, como el ¿Cómo se llama el Aldo Rain? Sí, bueno Sí Es insensible decir eso, pero Sí, pero Es que por el apellido, ¿no? Pero bueno, el pedo es de que Jane estaba ahí sin contenta José, pásale, pásale Y yo, no puedo No puedo, querida Ando mostrando a Mir Pero bueno Y ahí pagamos un cabrón Y aunque pudiera Y aunque pudiera Y aunque pudiera Y aunque pudiera No, así yo No, así yo No puedo Y en la fila de las palomitas Y las dudas Pero no estoy haciendo nada Dije que no puedo Sí, man No puedo, dije Pero de hecho De hecho No lo vi, ¿sabes? Porque ya lo había visto Lo estrenaron El 17 de diciembre Del 2015 Ahora Lo hicieron en una muestra privada En Tijuana ¿Y por qué me acuerdo Tan detalladamente De esa fecha? Porque cuando se acabó Cuando después de esa muestra Fui por mi esposa a la casa Y fuimos a ver The Force Awakens Y fue donde pasé Mi primer coraje Anyway Este En la vida Tu primer coraje en la vida Andale Pues sí Fue como un screening privado Como que lo empezaron A estrenar A estrenar En el En el 2016 Y fue Con producción Con la Con la Universidad De las Californias ¿Ese producción Marla Arreola Incluso? Marla creo que participó Como productora De Amir Y luego Iván Gómez Fotógrafo de Amir El fotógrafo fue Iván La mitad del crew No lo probamos Bueno más bien Fue paralelo Chupadilla Chupadilla Andale wey Yo nunca he visto ese coro Entonces va a ser nuevo Para mí Así que Sí wey Pues es que Tijuana es chica Y más chica aún es la UDC José Razo también Estuvo en Amir Jorge Guevara Fue nuestro extra Principal Dirigida por José Pared What the fuck Nunca vi Eso Sí Y ahora me está demandando Íñigo Montoya ¿Qué personaje se llama Íñigo Montoya? Es el de Princess Bride ¿No? I don't know Bueno Nunca vi Pero bueno Entonces vamos a comenzar con ese Y terminando ese Nos vamos a ir Ahora sí Nos vamos a ir Un buen tiempo atrás Con este La ventana de Luciano Un cortometraje Que le hizo Este sí No estoy seguro del año Pero Se grabó con Hi8 Entonces ahí te puedes decir Que tan viejo es el corto Lo tengo por aquí Se subió hace dos años Pero obviamente No creo que haya sido Hace dos años Dice dos mil Dos mil Dos mil seis En el La descripción dice dos mil seis Simón Entonces fue diez años antes del Lalo ¿No? El Lalo Simón Este Ese corto es protagonizado Por el mismo Omar Íñigo Y por Héctor Jiménez Alias El Esqueleto de Nacho Libre O sea Piece of shit movie Que no me gusta Suena Suena Este Y también este Eventualmente Trabajarían juntos Este Íñigo y Jiménez En el Largometraje Marcelo Pero este Y pues bien Este corto Lo vimos tú y yo Y pillado Agarrados de la mano En En el palacio En Halloween 2007 creo Todavía me acuerdo O sea Entonces era nuevo En aquel entonces Cuando lo vimos Pues yo creo Como nomás un año De antigüedad Relativamente nuevo Como que se veía más viejo Bueno Yo recuerdo Como que cuando lo vi Como que si hubiera tenido Ya unos cinco o seis años De existir el corto Pero si es del seis Y nosotros lo vimos en el siete Pues entonces Era relativamente nuevo Era como de lo más nuevo Pues que traía Así es A lo mejor El hecho de que esté hecho En película Lo hacía Como más viejito ¿No? ¿Película? No, es Hi8 Ah, Hi8 Ah, Simón No sé por qué Ni como Bueno Es que hay un Hi8 video Y aparte está el No hay un ¿Ocho milímetros? ¿Película? ¿Deciséis milímetros? Pues sí Sí, sí Ocho milímetros De celuloides Simón Pero pues no es Hi8 Este video Pero se ve muy Pero se ve muy curada Pero se ve muy curada El corto Me acuerdo que Cuando lo vi Yo pensé que Bueno No pensé que era celuloide Pero sí Ay, we Chica maravillin pro Y tal vez lo era Pero pues Y ahorita que lo veo Pues digo No, pues es Hi8 Nomás que estaba bien Iluminado Y aparte blanco y negro Ayuda mucho Believe me Anyway Perdón por esa Perdón por ese ataque De risa Pero bueno Y pues vamos a comenzar Con Lalo Lalo y Lola Vamos a Lalo A pucharle play Y Listos Es la Capilla Sixtina O no sé Que están diciendo Es una iglesia La Sixteen Chapel Si es la Si es Esta creo que es la iglesia Digo Al menos que hayan grabado El interior En otra Pero creo que es la iglesia Donde Si te vas a ver Donde está el Cristo ¿Cuál Cristo? Allá por El que es Como el de Brasil Andale wey Me gustan los moños Ok Vamos a dar La pauta Que No Muy prominente No puedes conseguir algo más Aquí Pinchas católicos Estamos bien locos Mi cuñada es Es cristiana No creen en la virgen Pero quería esa canción En su boda O sea De lo que tratan No Pero mínimo No quiso Ave María Virgen María Eso sí Pero Pues yo no conozco Así como los Específicos Bueno Aquí es Este Pues como viste Le dieron un sopapo Al niño Como que es Constantemente Bullied Pues eso no me quedó Claro a mi Pero supongo que A ti sí Ay pero Le dieron un sopapo Ah no pues sí Pero Tú dices Constante Yo nomás acabo de ver Un ejemplo de bullying No constante Es que ya la vi Es porque es güerito Y todos los demás Son mexicanos Acá con acento Porchono al niño Pero like Dad Shitty casting Pues sí O sea El mexicano típico No tenemos ojos de color Ni Ni cabello así Chinito Bueno Tú tienes cabello chino Pero no tienes ojos de color Pero yo fui Yo fui a una iglesia católica Y Y este Y no No me dieron clases Monjas Ni padres Which is a good thing Pero sí No le cayó nada Esta Esto Señores Bueno lo he grabado otra vez Tengo que regresar ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te quedó claro? No O sea Si me quedó claro Pero ni siquiera se ve Que le cae algo Yo creo que no le querían pegar al niño No le querían pegar al niño de neta Entonces no le hicieron Grita Es una bolita de papel No era un dardo Pinche Y una bala No era No es Brandon Lee Era nomás una chica de papel Es como Ey aguanta Imagínate Si hubieran grabado el papel Pero Un balazo What did that come from? Ah mira esta ¿Qué haces tan sola? Este hoy va a ser pink O lo que dijo Y se come la manzana Ya ves Lo están haciendo constantemente No no Así es Ya lo estoy viendo Yo tomiste al principio Y yo pues Amas le dieron un sopazo Se atrabó ¿Pero qué pasó? ¿Por qué volteó? ¿Tiene poder eso? ¿Es como X-Men? Based on future past Méndale Eso lo dijeron en una movie también Que vimos hace poquito En la ciega revolución ¿Vean? No 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 dicen esa frase ¿De cuándo los patos No güey? Lo escuchamos en un corto Hace poquito Mira Oh Ok Ok Vamos A ver Déjame ver Donde esto está pasando Ya sé Obviamente Ah la UDC Creo que es la UDC O no No es cierto No sé Es la UDC ahí Parece la entrada Pero hay mucho tráfico atrás Hay una puerta No es la que da la calle principal Pero la UDC tiene una puerta lateral Sí, sí, sí Pero no sé si es esa Pero hay mucho tráfico Entonces puede que no sea Y tuvieron que poner banquitas De iglesia Sí, puede que no sea Aparte no habría rejas Así Ya sé Esas rejas son como para O escuelas de menores O O algo que está así como muy expuesto Y la UDC Como Tiene No está así como hacia la calle A lo que me acuerdo Obviamente Hace siglos que no Sí Y aquí vemos a Chuy Padilla Que Bueno Como puedes ver Está un poco más Skinny Sí Porque lamentablemente En abril del 2015 Falleció de cáncer Y Precisamente cuando Estrenaron este corto A pesar de que Amir se estrenó después De este corto Bueno Al mismo tiempo Este marco más Su último papel Porque Por como estaba Por Pues como estaba Pues como lo puedes ver Lo grabamos con él En Amir Estaba Un poquito más Más de peso Pero pues ya Ya estaba enfermito aquí Porque le están quedando El palo de él No estoy escuchando Pero Pues es que Vieron Vieron Vio lo que vio La madre Y pues se llevaron A los dos Pero ella La madre pensó Que los dos niños Andaban de cochinos Pero ya había visto Ella en el salón De clases Que le estaban Haciendo bullying Porque La vida es una mierda Si este va a ser Tu lugar Hoy se lo llevas Su cuarto Así que comen Ahí Y le dijo Ahora vas a Vas a limpiar Y vas a trapear Cenicienta Y se le aparece Un hada Andale Le hace un vestido Y le dice Si regresas Antes de las 12 No hay un body Ni nada Just do it Se pongan a cantar En las movies Siempre cantan Y aparecen Pajaritos Les ayudan Una limpiada Pues los pajaritos No salen Pero Curiosamente Lo predijiste ¿Se parece Dios? ¿Y tú sabes Donde surgió Esta idea Porque Pues la ODS Es una squad Religiosa Que se les haya Acorrido Hacer una 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 movie Con tópicos Religiosos Se me hace Interesante En la premier Dijeron que se basaron En el cuento Del patito feo Yo nunca he visto Ese pinche cuento O no me acuerdo Pero Estas drone shots Están curadas De drone Y está curada Porque Si tiene un propósito El drone shots ¿No? Porque vi un corto De otro joven De ahí De la UDC Un amigo Muy buen amigo mío Que la neta Me cae re bien Pero Usó drone A lo pendejo Y neta No tenía propósito De existir Aquí mínimo Lo están haciendo Como para Que la voz Está llegando Toda la basura Ahí Ese es TJ ¿No? Puedes encontrar Un lugar muy bonito Cerca de un basurero Andale Va a usar sus poderes Le va a explotar La cabeza A los niños Imagíname Como Mars Atex Como diciendo Oh shit Está convocando El poder celestial Como Carrie Te digo Este morro Le gusta ser Bully Tiene cara de bully Me recuerda Un alumno En mi primaria Que no me hacía bully Pero una vez nos peleamos Al calabozo Al calabozo Kind of creepy Se le iba a voltear la cabeza Como El exorcista Sí, verdad Está así como Pese a hablar otro idioma Wey Va a chivir La foca Simón Como hebreo ¿No? Que habla Ándale Andale Andale El morro Ya encontró Su lugar En la iglesia Si consiguieron morros Digo Porque Está más confuso Que el insecto Bueno Ahorita que termine Hablamos Estoy confundido No, el de cuatro ¿Cuál fue el que vimos? No, el insecto Insecto Del Giancaro Aquí está El alumno Dushberg Supongo que no Prendió su lección Hay patito feo A veces Todavía quedan como Cinco minutos Y todos son de crédito Salvo que haya Escena al final Escena Yo no la vi Mira Chupadilla Ahí está Ah, mira Ahí está La Marla Tengo muchas preguntas Para ella ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo Yo creo que se lo leía A mi hija Yo no me acuerdo De la versión De los Looney Tunes Yo creo que era Ajá Era una familia De patos Y tenían Y que accidentalmente Caía entre ellos Un huevo De un cisne No me acuerdo Cómo Y obviamente Como era diferente Pues Lo odiaban ¿No? Ajá Por eso Cuando hice mi Resaltación Resaltamiento De que el niño Era rubio Y los demás Moreñitos Probablemente Eso es lo que Querían dar a entender De que él Era diferente Y le hacen Bullying Se va Y regresa Como un cisne Pero Aquí no regresó Como ningún cisne Pues de hecho No Es que mira No, no Pues no como un cisne Pero Como Black Swan Con un tuto No, no Pues no como un cisne Pero regresó Como Bueno Si regresó Cantando Supongo Pues mira Lo hacían Bullying Porque yo creo Porque tenía ojos Claros Así Y muy Delicada La piel Entonces obviamente No, obviamente Fue bullying Homophobe Y pues si Como que ya se ve Que no era feo El niño Pero pues Es una Es como una manera De decir que era Excepcional Era diferente Y pues Resultó ser Muy buen Cantante Y pues Ya tuvo su propósito En la escuela Está bonito El corto A mi me gustó A neta No me No me molestó La neta Porque estaba Inoffensive Y pues Te acuerdas El mensaje I like it Se me hizo bien A mi Más de que me guste No me guste Me baflea Esa no es palabra Pero Es un pochismo Me baflea la mente Bafos my mind No sé por qué existe Sobre todo No provino De personas religiosas Entonces me Me causa Choc Bueno Religiosas abiertamente A lo mejor Todos los enaudeses Son católicos De closet Y pues Cada quien Pero Yo no fui al audeseo Y no sé Qué tanto impongan Pues no Yo sí fui ahí Yo no aprendí nada Por algo me corrieron Tal vez Profesar mi amor A satán Llegaba en moto Hiciendo horns Pues a lo mejor Porque son cineastas Morbosos en la UDC No más vieron Happy Yelmar Con máscara de quiso Y la lengua La abuelita Te iba a decir Que en la UDC Pues a lo mejor Son morbosos Vieron una película Sobre niños católicos Y yo creo Leyeron hasta la parte Del Cuando la La monja Los ve En el patio Y you got me At this scene Pero pues no Incluso dice Guión De Jane Arapahue Y Omar Iñigo Entonces Yo creo Fue una adaptación Más bien Fue una adaptación De hecho dicen El cuento De Patito Feo No Y se me hizo curar El Y este Y Y pues el corto Lo pasaron En la UDC En San Diego Latino Pues creo que no ganó No sé cuál ganó Cuando nosotros Competimos Yo tampoco Le había dado premio Pero está bien Es inofensivo Supongo Entonces Si wey Esos cortos Que no me No me mató La cura Y luego Pero en la premiere Y fíjate wey Aquí es algo Que hay que resaltar Cuando ves Un proyecto Local Wey Independiente O sea Que no tiene Muchos recursos Pues la gente Te va a escuchar mal Lo que voy a decir Wey No es crítica Culera Wey Sino que Como que No pone tanta atención A que la La movie Los impacte Wey Sino Incluso gente Que no es de cine Se fijan en cosas En el hecho De que hicieron Un Un corto Wey Que me refiero Con eso En la premiere Todo el público Wey Hablo mucho Wey De los drone shots Fueron la sensación Del todo el pinche corto Fueron las tomas De drone Wey Simón Entonces Siento que Digo Ves tomas así Siempre en películas Comerciales De cine Simón Si Pero como dijeron Ay estos weyes Como son indies Y la pudieron hacer Wow Great job Pero se me hace Como que No wey No debería de ser así Wey Aún así Deberías de Traspasar esa barrera Y llegarles de otra forma Pero then again Es un corto Wey Es un corto De 15 minutos Realmente Cuando fue la última vez Que un corto De 15 minutos Te Traspasó esa barrera Y te llevó Pero pues si Si me llamó la atención Como Los drones Las tomas de drones O sea Te lo juro Fueron como 5 o 6 personas Que hicieron Comentaron sobre Las tomas de drones Y pues ahí Básicamente El que contestaba A las preguntas Era Pues no Creo que si lo conoces El Vila No el Vila Simón El Vila Este Vila es Jorge Jorge Vila Se llama Pues si Pues él tenía Drones Y esas madres No sé si Él los proveyó Para el corto No si wey Fue él Le está en el crédito Y pues él Casi casi todas las preguntas Fueron a él Y se me hizo curada Por él Y me hizo curada Que hayan Resaltado su jale Y así por aquí Están directores No no El tron Estaba el niño Estaba el niño La primera Mira con todo respeto El niño Fue weird Pues se nota En el corto Hacía comentarios Bien raros Quiero matar No tampoco Quiero matarlos A todos No tampoco Tampoco Nomás Mataba raro El morro Pero pues no Good kid Este Pero pues bueno Eso fue Lalo Y pues no fue Lo último De Íñigo Porque creo que Creo que hizo Un video home Después de esto Todos hacen video home Deberías ser también Tú Lo que me dijo Un combo Debería ser Ahí es donde está El papel De hecho sí De hecho sí Los brothers Los brothers Son los que hacen Video homes Aquí Y creo que Y si tienen mucha demanda Esos weyes Pues igual La tarea curada It would be fun Deberían ser un MCU De video homes Ya sé Este Anyway Y pues bueno Eso fue Lalo Del Del Íñigo Este Y de Jane Ara Pawee Yo Jane Yo vi que No sé wey Le reclamaban Al Íñigo El crédito De la movie O sea que el crédito Debió haber sido De Jane And I was like No Lo dirigió Bueno en los créditos Ahí dice que lo dirigió Él O te refieres A que lo dirigió Ella en secreto Y No por producción Pero ya es que el productor Se consigue todo Pues para hacer la película Simón Entonces decían que Porque ella se esforzó Eso que ella No sé wey Hubo como Hubo como un Un pedo ahí Y aparte hubo otro pedo Con la escuela Con este corto Este En México está raro Porque en Estados Unidos Pues el best picture Siempre lo gana el productor El productor Siento que cualquiera Lavo usualmente A las movies Son a los productores En México Pues en teoría sí Se le festeja Excesivamente Al director A veces está bien Está justificado Pero a veces No Entonces como que El productor En México No Usualmente no figura Lo cual es bueno Para ustedes Los directores Pero es malo Para las personas Que están A los halladores Porque es como Eh yo también Quiero mi crédito Pues quien sabe Porque hacen las animación Cuando ganan el Oscar Siempre le dan el Oscar Al director No al productor ¿Animación? ¿Animación? Pero ¿Algún el director? ¿El de Mad Max? De George Miller Ese tiene un Oscar Por la de Happy Feet Happy Feet Simón Pues digo Ahí sí No es mi área de expertise Obviamente La animación Pero Pues el productor ¿Qué tanto Produce En una animación Realmente? Porque O sea Cuando Produces live action Pues son un montón De cosas Que tienes que organizar ¿No? Para que Los visuales Pasen en pantalla Un productor En una animación Asumo que Nomás tiene control De la economía Ya es de los creativos Y del director Y de la gente Que están Los animadores Vilmente Los que Traen una visión A la vida ¿No? Siento que un productor No tiene mucho Es como pues Nomás les pago Y ya Ustedes Hagan la movie En una animación En una película Pues sí creo que El productor Tiene otros labores Porque tiene que Concretar Permisos Este Filmar aquí Castear actores ¿Quién sabe? Obviamente lo estoy Sobresimplificando Igual Yo también Nunca he hecho Una animación No sé Como que tanto Se parten La madre Los productores Me imagino que sí Pero Pero bueno La bronca No sé No sé Si fue entre ellos Pero sí me acuerdo Que sí Le llegaron a criticar Al Íñigo Se me hizo muy pendeja La crítica Así como ¿Qué es el director? Es su visión De la movie Y la Jane Lo hizo posible O sea It's 50-50 O sea Está bien Pero pues Cuando viene No se puede interpretar Eso es que digo Esto ya es como Behind the scenes La gente que lo ve Pues no sabe Pero de que Es un proyecto escolar Pero no fue dirigido Por un estudiante Sino por un maestro Entonces es como Kind of weird Ah sí Todo el cast Y el crew Bueno el cast no Pero todo el crew Está lleno de estudiantes Que claramente Están poniendo una práctica Pero el director No es un estudiante Es alguien que tiene Gana como por varios años De experiencia Entonces como Pues Yo le dije Tiene más 60 años No dije Les gana Tiene más de Y luego cambiaste O sea que tiene Más años de experiencia Sí 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 te entiendo Pues sí También fue otro pedo Vamos a ver una movie Del 2006 ahorita En el 2006 Muchos de estos chavos Estaban en pañales Todavía Entonces Ándale Estaban dando Sus primeras palabras Sí No es cierto No tanto así Ya sé Omar niño ¿Cuántos años tiene? No sabemos Pero En la universidad Usamente tienes Como 20 años Quítales 10 Tenían 10 años Estaban jugando Sí Bonitos en el patio Omar pone Que tuviera Tiene 40 Tenía 30 Para el 2006 O poquito menos Ya era una persona Madura Grande Es a lo que me refiero Ok Bueno Vaya vamos a ver Vamos a asomarnos De la década De Luciano Fuck this Y ahí me platicas Cosas que sepas La ventana de Lulu Mientras lo vemos A ver Si ese se ve Si Espero Este dura un poquito más Dura 24 Así que Sí ¿Quién es Itlali? Estú Ah no Con el DF Nos damos cuenta Que luego siempre Si nos inventamos Compañías Que nomás Para un corto Una movilla No vuelven a existir Ándale Y este corto Como pueden ver Creo que es Por lo que veo Se grabó En Ciudad de México Porque creo que Íñigo estuvo unos años En Ciudad de México Estudiando en el CCC Pues te da Production Value Si lo vemos Aquí en Tijuana Como Ay wey Parece que viajó Nomás para el corto Como en Amir Que toda la gente En Estados Unidos Se volvieron locos En la escena Cuando la Amir Y la Janet Pasan por un callejón Mercado de artesanías Y todos me dijeron Ay que no conseguiste Tantos extras Si eres independiente Y yo Pues ahí estaban Llegamos y ahí estaban Nos corretearon después Sí man Cuando este corto Se hizo ya era famoso Este dude No verdad O sí No creo Ah mira Víctor Jiménez Porque salió en su película Pero para cuando salió En la película Ya había salido Nacho Libre Simón Pues tan fácil Como buscar ¿En qué año salió ¿En qué año salió? Nacho Todo el mundo me dieron mostezar Pero es que Un niño me levantó Bien temprano Tan solo como buscar ¿En qué año salió? Nacho Libre 2006 A lo mejor fue a la PAC Oh yeah De que filmó esta cosa Y luego Lo llamaron para Nacho Libre Esa pinche película Como me cago Es la Bueno Nomás he visto Napoleon Dynamite Y la de Nacho Libre No me hizo reír nada No entiendo No entiendo La cura De esa movie No me gusta Cuando baila Porque es de lucha Supongo No la he visto Si mon wey No pero yo la de La otra La pone un Dynamite Y es que ponen Un personaje Que se llama Pedro Wey La pone un Dynamite La pone bien estereotípico Pero yo no soy Yo no me ofendo Tan fácil wey Eh fine I guess Pero luego hizo Nacho Libre Y también los puso Bien estereotípicos O sea los me digan I'm like Ok what the fuck Que pedo con este pendejo Pero pues No que no te ofendes Tan fácil Pues no me ofendo Pero ya cuando lo veo Muy consistente Muy terco Un director Wey Así como que Ok what the hell What's your problem Bitch Yo estoy de la creencia De que todas las razas Son Para burlarse De ello Ay yo también Wey como el Don Rickles O sea los mexicanos Siempre nos han puesto Desde las Épocas de Chichen Chong Y Born in East LA Y cosas así Siempre es el Prototipo del ligote Y a huevo Y son jardineros Wey Well we are Again Speedy Gonzales O sea no hay Este serotipo Más racista Que Speedy Gonzales Pero Es funny Supongo Es chistoso Pues el Pedro Ahí está Omar Íñigo De la mosca Setsé No te crees Ándale Te voy a comer Te voy a comer De tus racas Para no verte más Para no verte más Me acuerdo que Cuando salí de ese video Yo quería unos lentes Y nunca los conseguí Sí Así que salen Tienen unos lentes Como esos De la mosca Setsé Acepto donaciones Sí Aquí está este wey Le agarra a su camarita Y bien como Como obviamente Como un nod Rear window Muy inválido Con la cámara De Hitchcock Yo siempre pensar En los Simpsons Primero Cuando el Bart Espía al Ned Flanders Pero había un grito Sí El Flanders La planta Está loco Porque no Piensa que es una enfermera Su enfermera De toda la vida Este wey Es como un sustituto Pero no No lo ha visto Ahorita que lo vea Va a gritar ¿Y tú quién eres? Damn Bly Va a gritar Y está como el Flanders ¿Quién eres tú? Yo me acuerdo que esto Me había gustado Más o menos Sí Está curada Porque está obsesionado Con aliens El 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 Esqueleto Ya ves Pues siempre está checando Pues ya me imagino Cuando estás en casa Tanto tiempo Te obsesiones No es uno con aliens Por eso yo tengo mi camarita Aquí en la ventana De la pinche contingencia Estoy hasta la madre Ya sea en esta pandemia Todos nos hicimos Aficionados de los aliens Sí ¿Será esa la misma cámara Con la que grabó la movie? Si no No podríamos estar viendo Exacto ¿Vas a estar bien sin mí? ¿Simón? Sí Es el frío ¿Quién eres? Álvaro ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy tu nuevo enfermero Tú debes ser Luciano Yo no pedí un nuevo enfermero ¿Dónde está Tere? ¿Quién es? Ella está muerta Soy Tere Pues bueno De hecho ahí se ve la edad Que tenía Íñigo En aquellos tiempos No sé cuántos Pero ahí vemos Que no estaba En pañales Como los de la UDC Yo no me voy a bañar contigo ¿Qué a poco te da pena? Ok Mejor vete Voy a estar bien de veras No soy ningún inútil Déjalo que te bañe Me acordé de la ¿De acuerdo? Me acordé de la Es que vi movie 2 Que sale un buen inválido Que le caga Que lo Quieren ayudar Y quiere subir Una escalera Si no puede Güey Pues estás en silla de ruedas Una escalera No vas a poder Y se pasa cayéndose Y la morra te ayudo ¡No! Hazte para allá Yo puedo Y se sube Y otra vez se resbala Yo creo que ahorita No pudiera hacer esa broma Pero me chingo de cura En la película Mira Mira luego Y está usando la cámara Como un telescopio ¿No? Eso es un error ¿O no? Pues Pues en teoría Pero pues puedes Hacer zoom Pero si se ve Cabrón En aquellos tiempos No había la tecnología Mira la movie Nunca mencionan No nada Pero si hay Como muchas Alegorías Homosexuales En la movie Tú de veras No las noto ¿Qué hay güey? Pero lo está bañando Está inválido Pero No tanto por eso Por ejemplo La miradita Que le echa ahorita Luego al rato Creo que le está Haciendo un ejercicio Y parece que está Que está Este Está Teniendo relaciones Con él Y así Se llama el Si creo No me estoy burlando Al menos Quiere si me toman En serio Fájate que no se supone Que Cuando tienes Un tipo Un enfermero privado Es porque tienes dinero ¿Y qué es? Pues tú más Tienes que pagar El servicio Lo mejor es hippie O algo Es un BJ Te has hablado Con Teresa Exactamente ¿Te contó algo? ¿De qué? No sé De mí No me acuerdo Y pues digo Está Es como Es como Es como muy consistente Güey O sea Ah pues sí Me estoy burlando Pero sí está curada Como eso Sí yo sé Pero está curada Porque acabamos de ver Lalo Donde también tocó El mismo El mismo Está lo mismo En cierta Cierta forma Lo del malentendido De la imagen Y luego pues Con la película Que ellos hicieron Juntos Marcelo Es Trata de un De un muchacho Que es homosexual Este Lo cual solo Hace que lleguemos A una conclusión Omar y Ñigo Le gustan esos temas Bien obvio No pues está bien Y está curada Está curada Porque obviamente Es intencional Uno Dijeras ¿Cómo haces sensual Una terapia O algo así Tanto el ángulo Como en sí La actitud De los factores Sí porque todo es Todo es contexto Es como si Eso lo tendría Que sea Un enfermero Todo lo tendría Que hacer Pero la movie Intencionalmente Te lo está presentando Con ese doble O sea Con doble sentido Pero no Como algo malo Exacto O incluso Exploitativo ¿No? Ajá ¿No está curada? Esa parte me gustó Mucho porque el güey Le enseña un video De que grabó A un A un ovni Güey Pero está curada No sé Como la vi Me gustó El hecho de que No te muestra En la pantalla Solamente te muestra La cara La reacción Del Ñigo Y la cara De emoción Por parte Del Héctor Como señales Que habían puesto Acá En la fiesta ¿No? ¡Dale carajo! ¿Esa la se hizo Como clásica ¿No? Sí güey Me friqueó Como no tienes idea Esa movie Esa es de mis favoritos Del M. Night Shyamalan Fue un OVNI OVNI OVNIS Llámenle Maussan No sé Claro que no sabe ¿Qué fue de ese güey? Pues tiene como una casa ¿No? Ahí con duendes O algo así Una vez vi un documental Sobre dónde vive Y era como Como las casas De los hobbits Güey Esas que salen Que construyeron En Nueva Zelanda Güey Que son como puertas Así En unas montañas Según yo vive En una de esas Aquí en México Con más fuerza Cada vez Ahorita que acabe El corto Te pongo un clip De ese documental Para que veas Ah ok A ver si lo encuentro Lo vi hace años En Youtube No sé ni cómo se llama Seguramente Si pongo Jaime Maussan Documental Va a salir Hay alguien Uno de ellos Es un alien Ahorita que me acuerdo Spoiler Pero Sí pues El 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 íñigo Y ocupa Hacer pruebas Con él Si man Ocupa Introducirle Un Anal prof Como Risky Business O qué Ya sé Pero ellos ¿Sabes quién me recuerda A este wey A este movie De como Las ¿No te has visto Las movies Del Greg Araki? Pues No O sea Sé cuáles son Como Doom Generation Como varias movies Gays Pero no Hay una que se llama Nowhere Sly Skin ¿Cómo se llama? Mysterious Skin También No creo Ah Esa De hecho Esa me recuerda No la he visto Wey Pero Me interesó mucho Y pues no la voy Conseguí en un lado Y me da la madre Leí la sinopsis Ya después vi clips En Youtube Pero también trata De esto Aquí Ahí está más culero Porque es más bien Como de Child Molestation Pero Creo que Don Morro Se le va al avión Se le borra el tape Y nomás recuerda Fragmentos Y él Solamente ve La mano de un alien ¿No? De un alien Así Una mano azul Ya con el tiempo Ya Le cayó el 20 De que La luz azul Era de un cuarto Donde un perro Lo metía Y era su mano Del perro Esos temas No son Fáciles De idear ¿No? Y digo No Pues aquí No son Perro Files Pero Me refiero De que Combinan Temas Sexuales Wey Con OVNIs Ya se va a ir El niño ¿Mande? No me acuerdo Es que ya Lleva a un punto Donde se va Y creo De ahí Del cuarto Escucho el ruido De tu lado Creo que Movimiento De la cámara De los audífonos A ver ¿Todavía? ¿Todavía? No, ya no Es como cuando mueves Algo cerca del micrófono O de un micrófono Ah, ok Ah, sí Mira Dile a Tere Que gracias Que se vaya Mucha mierda Se me echó La mierda Tu parte Dile tú Y aquí La sacan Como en Mori O Jerry Springer Así Tenemos a Tere You are not The father ¿Qué fue con esa cura? ¿Por qué se hizo popular Ese show? Está curado De revelar Quién es el papá No mames Si lo piensas Porque Quisieras revelarlo Así como en público En un programa No preferirías Hacer algo en privado O sea, como Soy papá No soy papá Sí, bueno Así hubiera determinado Amir, güey Que le hubieran hecho La revelación La alien En un show, güey Amir, you are the father Yeah Y brinca acá Y se detiene la imagen Así brincando Él, güey Y fin Drogó, güey Rotman en público Enojado Todos aplaudiendo Y él con sus brazos cruzados Sí, mon Es que le dio algo De tomar Unos Rufis De unos Rufis De Bill Cosby Damn Pues casi casi No, este Rufis No me gusta El gel Pues casi casi Está malado Sí, güey Ni cómo escaparon Pero, o sea, sí Digo, sí está curada Eso porque Como hemos estado diciendo Tiene como dos lecturas Distintas Y sí está Está mejor que Lalo Mil veces Está más ambicioso Con menos budget, güey Sí, güey Oh, shit Oh, Christ Si está filmado También como medio Twilight Zone Sí, no El tilt shot Como los ángulos chuecos Y más old school Me acordé Me acordé Me acordé De el Kevin Smith Güey Cuando ve la de Las de Schumacher De Batman Güey Que siempre hace El tilt shot Ah, sí, muy Y era No, ganaba El tilt shot Porque hacía Muchos tilt shot Como la serie Sí, esa movie Está exagerada Güey Puros pinches Está chueco En esa movie Sí, monger Stay cool The ice age No, what's cooler No me acuerdo Que dice Quiere congelar A toda la tierra Está curado Sí, porque como dices El ator de blanco y negro Te hace el paro, ¿no? Sí Pero ahí nomás Son efectos de luz Que le estás echando A los actores Y se ve curada En la edición Y con la música Y eso Sí, con la música El El Que si fuera El ángulo De las tomas Que si fuera color No podrías como A lo mejor No se vería tan curado Así el blanco de la luz Con el negro Y las siluetas Se ve Pues como un efecto Simple relativamente Pero efectivo Y la necesidad De ver Aliens Porque te queda La duda Si Ahorita Al final Le das una narración Que si te da a entender Que si era un alien Pero En este punto De la movie Todavía no sabes Si Si es alien O si está pirata O se agarró O se agarró El cover Del oso De que este O está obsesionado Con aliens Para Si porque a lo mejor Si estaba loco Y lo interpretó Como alien Pero A lo mejor Si le hizo algo Tal vez Se informa también Que el líder Del movimiento El señor Luis Demetrio Avellana Flores Dos meses después ¿No? Porque ese rato Era septiembre 13 ¿Quién te cuidará Ahora? No le ¿Y ya puede caminar? Si Fue el alien Que le dio la habilidad Ya sé Eso fue algo Positivo Pues si Así como Que pinche ¿Para qué me sacaste Un pedo? Me hubieras dicho Ya sé Te vas a dar La habilidad ¿O qué? Si No pero ahorita Que hablamos Como del subtexto Que podría ser El subtexto gay Y eso también puede ser Como de alguien Que finalmente descubre Que Pues que si es Que no tiene que esconderse O algo así Ándale Como revelando Su true self Finalmente Porque al principio Como que no quería Es que no No quiero que me bañes Ni me veas Y como que había Como Renuencia Si Y ahora es como que Pues ya me acepto Como soy Y puede también Interpretarse así De que el enfermo Le ayudó a A aceptar su true self No me acuerdo No me acuerdo que dice Prácticamente dice Como que Experimento Uno Chido Neon Aquí está Ya bien cool Andale Y vuela No Al final Como al final De Matrix A ver Que tal La 4 No Si Esta medio Matrix Esta esta la música Si vea la música Me acordé Me acordé ¿No has visto La de Dude with my car? Pues Hace siglos No me acuerdo Que había como Una secta De así como Que creían En aliens Unos nerdillos Siempre cuando salía El líder Siempre un buen Teclado tocaba Ya figuró la rola Esta perra Está curada Yo creo que es De los mejores Que hemos visto Aquí Si Porque Ajá Tiene como Un subtexto Pues te cuenta Algo Ajá Te cuenta algo A veces Eso es como Mi pedo Con los cortos No te cuenta Nada O si te están Contando algo No es interesante O Ajá O no hay nada Como de subtexto Escondido Si pues si Si De hecho Si En si La historia Si está curada Es algo Que me gusta Mucho O sea Considerando Que es algo Positivo El alien Bromeo ahorita Pero si El alien Pudo haber hecho De una manera Más Positiva Pero el hecho De que le dio El twist Así como De que Wey Está bien Algo está mal Pinche Íñigo Lo tiene amarrado Wey Algo Algo le va a hacerlo Se ve que le baja El pantalón Wey Así mal Pedo Es que tú puedes Interpretarlo Como que así Lo está viendo El Héctor O sea El Luciano Como que así Pasó de verdad O sea Pudo que Exacto Como el otro Está obsesionado Con cosas Sobrenaturales Y aliens Y todo ese pedo A lo mejor Te deja Había esa duda De que A lo mejor Así se lo imaginó Pero fue así Normal Vilmente lo inyectó Y Bueno lo Amarrado Quién sabe por qué No a lo mejor Porque se movía mucho O algo así Lo hubiera Aunque bueno Cuando lo durmió Porque no ha dormido Mejor lo inyectó Y ya Pues esperó hasta que Despertara Para O sea El alien por lo visto Quería sacarle un pedo Al wey Está bien Pero Realmente pues Mientras lo estás viendo No te cuestionas eso Y pues ahora Y ni siquiera Ahorita que lo pienso Pues no me molesta Simplemente Fue una cuestión Fue una Decisión De estilo Que Pues si Funcionó muy bien Que digo Que eso es algo Regularmente Es algo que Porque hay gente Que siempre quiere hacer Como Hay gente que quiere hacer Como Dar mensajes O hacer algo así Pero En el que Dar ese mensaje A veces no hace sentido Con la lógica De la historia Que pudiera Podríamos decir esto aquí Como ahorita Lo que te dije Porque no le dio la pastilla Y lo dormido Le inyectó Pero Cuando Están bien hechos Como este Realmente no te lo cuestionas De neta Nomás Lo disfrutas Y pues si Dices Le va a hacer algo Y luego ves que El alien era Se real Lo estaba tratando De ayudar Y pues Supongo que va de la mano Con el hecho De que lo que no conocemos Nos da miedo Entonces Por eso reaccionó así El personaje Del 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 Luciano Pero No Si se me hizo muy original La película Cuando Tú y yo la vimos Tú y yo Y el Julio Pillado La vimos En En Halloween Y este Junto con el Me acuerdo que estaba El violador de Papantla De su pareja De aquel entonces Catalina Alverich Como le decía Carlos Arabia Y con el Álvaro Con Álvaro Sendejas Que también No se llamaba así el personaje Sí El del Íñigo Álvaro Sí Y este Mensajes Sí Entonces Y estuvo curada Esa presentación Porque Pues no fue nada De gente No estábamos como nosotros Pero pues We were happy Era Halloween Estaba en el centro It was funny No fue en el antiguo Palacio de Gobierno En la calle segunda Ese lugarcillo Ese lugarcillo Estaba curada Ese lugar rifa We Me ha gustado mucho No No recuerdo ver No creo Yo vi Mujer de la noche Ahí Ah ya Y luego en Amir Hay unas escenas Pues ahí Ese día Grabamos ahí Pero Mujer de la noche Estuvo curada Verla ahí He visto Dos o tres cosillas Ahí No me acuerdo Específico Más que ese Pero Si Está curada Ese foro Y aparte Como la entrada Al lugar Porque tienes que pasar Ahí como por ese Como por el lobby Y no sé Ese patio Pues que Y hasta el fondo Está las sillitas Y todo De hecho La Raquel Que no quiso abrir El revólver Una vez ahí Oh si es cierto Pero pues Duró como dos días No sé cuánto Sí porque había Una cafetería ahí Como que ella Se iba a apropiar De la cafetería O sea no tenía Ni la forma curada Del café Pero asumo yo Que le iban a dejar Proyectar movies Ahí en el Sí Pues en el foro ese Pero que hubiera estado curada Pero no Sí Me acuerdo que Donde vimos pares Ahí es donde Hablamos Ah pues sí Simón El café revólver Donde hablamos De tu corto De cenizas Quedan ahí Aventamos varios hints De que era el revólver Ah pues el revólver Ahí está Simón Sí wey El café revólver Está curada Pero bueno Entonces esos fueron Los dos cortometrajes De esta edición Este La ventana de Luciano Y Lalo ¿Tú qué opinas Brijanos? Antes de mi opinión Te voy a mostrar brevemente El clip que te decía De Jaime Mausa Donde vive A ver Vive como en Hobbiton ¿Ahí? Simón Jesus Está como lleno De artefactos Acá ¿Se está escondiendo De los aliens O qué? Simón O sea Está como cool Pero si está así Bien freaky Eh Damn Son Nunca se casó No sé Creo que se vive ahí Con su esposa O no sé Pues dice papá Ah mira Tiene como recuerdos Pero está como Bien pinche Casa de elfos En el bosque Sí wey Es fitting para él Pero si está como Ok Definitivamente eres weird O sea Mijo que es millonario Porque neta Tantos años De haciendo Cosas de aliens Y Y todo eso Pinche Desmadre Pues supongo Desde los sevenis Está ahí O sea Sí Pues supongo Que se pagó Se compró esa casilla Ahí en el bosque Y Andale Pues es como fitting Para su personalidad Pero La persona común No vive en un lugar De esos Pero si es feliz Bien por él Pero bueno Esa es mi opinión Pues Lalo No me gustó Y Luciano Sí se me hizo curada Creo que es de los mejores Cortos que hemos visto aquí Digo yo sé que no le prestamos Atención y nos burlamos Y eso Pero cuando lo estoy viendo Me estoy acordando De cuando lo vimos Y pues procesando Como el plot Y todas esas cosas Pues sí Digo está Está curada Como lo que estaba intentando Y aparte yo lo he dicho Muchas veces Que me gustan más los cortos Que son como mini movies Más que como cortos Sí Por ejemplo Lalo Se siente como un corto Corto Luciano Es como una Pudo haber sido una película De 80 minutos Todo más lento Obviamente Con más tiempo Y Como K-Pax O algo así Y ya Es una movie De un alien En la tierra O a lo mejor Hay más casos A lo mejor Cura a diferentes personas Y Luciano Es uno de ellos En una película Esta misma historia Podría estar curada No digo que sea necesario Pero Me gustan los cortos Que se sienten Como mini movies Y aparte pues dura más 24 minutos Respira más la historia Entre Lalo Pues Pues no sé Y no es porque No me gustan los temas religiosos Pero No es ni religioso Me sigue intrigando Como esa decisión De situar todo En el contexto No sé Pues no sé Pues que yo no lo veo religioso Nomás es el sering Se pudo haber pasado En una escuela normal Pero pues el sering De la iglesia Sí se prestaba Para cuando el morro canta Si me viene Una escuela pública Ponerte a cantar Ave María Al contrario Se lo chingan más Porque no cantamos Esas cosas Los profesores Sí What the shit is that Entonces Este Pero sí Menciono de nuevo Pues tú Por eso Es que al cantar O sea Simón funciona Pero siento que Como que el mensaje Sí es religioso Porque estás Promoviendo Vas a hablar Lo que voy a decir Estás promoviendo Como el positivismo Entre la gente Lo cual no es nada malo Obviamente Pero Como canta No sé Se me hace como raro Si me ha dicho Que lo hizo Hay muchas películas De pronto Que hacen como películas Cristianas Que tienen mensajes Y el poder Del positivismo Y Dios Y todo eso Y digo ok Pero viene de un contexto De gente Que sea de directores Productores O realizadores cristianos O católicos Y lo hacen Y dice ok Pues es para ese público Específico Si yo no las veo O no me interesan Pues O sea Tienen sus públicos Como los video homes Tienen sus públicos No sé Hay un chingo de géneros Para diferentes públicos ¿No? Sí, sí, sí De cine de horror También tiene su público Hay gente que no le gusta Nada muy de horror Y hay gente Y hay gente Que les gusta verlas Entonces A mí me extraña Porque este corto Creo que no vino De personas Abiertamente religiosas Sobre todo porque Está financiado Por una universidad Que no es laica O sea Supone que una escuela No debe promover Ese tipo de mensajes Y siento que Que hayan decidido Hacer este corto Se me hace weird La decisión Se me hace rara No digo que sea mala Nomás It baffles me O sea como Me extraña Se me hace extraña A mí no me extraña tanto Porque a mí A mí no se me hace religioso Porque Nomás yo pienso Que como digo Se prestó el setting Y aparte No es como que Está promoviendo Que you know Jesus saves Y nada de eso Pues kinda O sea yo siento Que sí ¿En qué momento? O sea las tomas O sea Lo del dron O sea no viéndolo Por el lado De la tecnología Usaron un dron Pero esas tomas Así como flotando Floaty Si hay una simbología De que Es un espíritu Ahí flotando Que hizo que todos Cambiaran O sea los niños Les cambió su actitud O sea el niño Está bullying Al otro Y por escuchar Esta música Y el ave maría Lo hizo cambiar Los hizo cambiar Bueno Yo lo vi como Que fue una Lo exageró Cierta forma Porque No Los niños Los niños no ven Un espíritu No lo vimos bien Pero se puede que Lo oyen al niño Cantar Porque se paga En la ventana A cantar Pero es tan intensa Su voz Que Pero es una canción Que llega muy lejos Pero es una canción Religiosa O sea No canto Pues está en una iglesia Ni kim y nash O algo así O sea es una canción Imagínate Espiritual Despacito O sea es una canción Con una intención espiritual Y creo que la movie Por el tipo de toma Que utiliza Y todo Si hay un Contexto espiritual Y digo no No estoy diciendo que esté mal Ni que por eso No yo sé que no Pero no El Agnes no se me figura tanto Porque pues también La UDC Tampoco se trata de No pienso que se debería De reservarse A no tocar esos temas Es cine Cine abarcan todos los temas No si Hay varios directores Que han hecho movies Sobre contextos religiosos O sea no O sea Total Pinches Scorsese Si wey Todas las pinches películas Son de católicos Arrepentidos Sacadores Pero Scorsese Es abiertamente católico Creo yo O sea Siento que él si Nunca lo han negado No lo sé Yo sé Es un tema Que nunca Y es devoto Es un italiano devoto Y o sea Eso a lo que voy De que esta movie Si hubiera venido De personas Que yo sé Que son abiertamente devotas Digo Pero que hecho Y no porque esté juzgando A las personas O sea Omar O lo mejor es O lo mejor Jane O lo mejor los productores Son o alguien Yo digo la escuela Porque lleva el sello De una universidad Y una universidad Es mi opinión Pero digo es mi opinión Obviamente tú tienes tu opinión No debe Orientarse a este tipo De tópicos Es todo Pero es que no está imponiendo La religión en la gente Está contando una historia Sobre que toca el tema La religión Pero Y de nuevo La toma Lo toca más bien Como sering Pero pues No creo que se metieran pedos Porque Y de hecho Lo dije de broma Pero si es cierto Si al morrito Lo hubieras puesto En una escuela pública Y canta esa rola Tal vez Y se meten pedos Entonces Mejor una iglesia Que cristiana Pero Pero pues No pero pues digo En la movie Si no Pues obviamente A mi no me saltó Eso Tal vez porque no fue En la UDC Y este Lo que hubiera sido De la Univer O la UDC Cualquier escuela O sea una escuela Se supone que Las escuelas no promueven religión Porque Deben ser Deben Permitir que todas las religiones O no religiones Puede ser ateo También agnóstico O sea Es como una escuela Se supone que Debe estar alejada De las religiones Salvo que seas una escuela Religiosa Porque Pues debes Tú estás abierto A que cualquier persona Que profese Cualquier religión O sea ni siquiera occidental No puede ser una religión De oriente O yo pues Pues Para mi Si es raro Pero digo yo sé A lo mejor para ti A lo mejor estoy exagerando Pero No lo apruebo Pero no te gustó El corto Aparte la UDC Nunca financia cortos Y el primer Único corto Que decide financiar En la vida Es un corto religioso Para mi Está exagerado Pero igual Ni lo financiaron Igual nomás Prestaron el equipo Bueno pues si La UDC Pero lo primero Que vemos es UDC Film School Y tú O sea por ejemplo En la descripción de Vimeo Decía que se proyectó En Canes Una madre de esas O no sé si es verdad Pero decía Canes Film Corner Lalo O sea esto es Este es tu proyecto Que estás decidiendo Mostrar en Francia O en Canes O en Sepa donde más Se habrá proyectado O en el San Diego Latino O donde sea Y nosotros porque conocemos Y somos de Tijuana Y sabemos todo el pedo Pero Alguien de fuera Si esa es la primera impresión Que se lleva de la escuela ¿Tú crees que es una Pinche universidad religiosa Porque estás promoviendo Este O sea ¿Por qué no hiciste un corto Sobre otro tema? Eso es lo que Asum Asum Nosotros porque Digo conocemos Lo que hay detrás Pero alguien que no conoce Pero I don't know O sea La escuela que sale En la película Es una escuela De Católica Y pues No No creo que fuera Una iglesia católica I don't know Oye Pero si es cierto Ahorita que lo mencionas No me acordaba Que estuvo en el Canes Short Film Corner Digo No tenemos que estar de acuerdo Nomás De mi opinión Mira No es que no Dice Lalo Oficial Canes Short Film Sí 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 Cierto Sí Cierto Entonces Varios de aquí A ti Juan Han estado En esa madre El Ian Carlos El Álvaro El Íñigo Y Creo que no más Este No lo es que los despeco Porque Lightning Y lo estoy viendo Como Le puse otra vez Porque quiero ver En qué momento sale el sello Y lo primero que vemos Es el techo Que yo me vuelvo Le dije La capilla sextina Claramente Si hay No tenemos que estar No tenemos que estar de acuerdo Pero Sí La simbología De la religiosa Es prominente Y no Compro Que no No sé No sé No sé Estoy confuso Si es sobre Una iglesia Yo también Si grabara Se va a una iglesia Y la iglesia Tiene una arquitectura Curada Yo también Le dijera Iván Graba esa madre Se ve bien perro Pero pues Film School Presenta Sí Porque ellos Pusieron el equipo El equipo Y el crew Sí Pues Pues no sé Pues bueno Nunca Como nunca la he visto También Por eso Me cayó de choque Así como Balde de agua fría Wow Por eso cuando me pregunté Dónde estudiaste Te voy a decir Que en la UABC O en otro lugar No me quiero asociar Me estaba Me estaba acordando Del niño Cuando voltea Así Casi Casi Voy a decir como You know what you did Counting daughter Como dice la del exorcista O sea Por qué no financiar Una movie De exorcismos De horror Porque eso Promovería malos Malos valores No pero ya Mira Ya They're gonna get Underfoot Underfoot Ya Porque ya Van a Bueno si no es que Ya empezaron a grabar Pero ya Ya financiar La El primer La ópera prima Del Rodrigo Álvarez De que Trata sobre sexo Drogas Y rock and roll Bueno Rock and roll no Pero pues ya Ya volvieron a A classic American A classic Mexican Este approach Ya no más Religiosos No y Repito No está mal Pues ya lo he dicho Como mil veces O sea no creo que Este mal hacer Ese tipo de movies No estoy en ese plan De hate Por ese aspecto Sino por de quien Vienes Todo lo que digo Si man We'll see Pues chido Pues ese fue Efectivamente Luciano Si es un corto Pues más intrigante Pero promueve Ideologías de aliens Y yo no creo en aliens De aliens De aliens What the hell No se metan con mis aliens Si man Pero si es cierto Ahorita que lo menciono Siempre como está ese Yo hasta En Lalo Que Lalo fue una Fue una Fue una Malinterpretación De De lo que vio la monja Pero pues siempre toca Esos Si es que por ejemplo Hasta siento que está mal manejado En Lalo Porque es como O sea la monja Ella vio en el salón de clases Que lo molesta Está en el patio Y nomás lo ve así Pero Come on Si eres una persona Con poquita sensatez Y coherencia Sabes que no Estaban haciendo nada Esos niños Ya tienen tradición De hacer bullying Es como No es tan Ignorante al respecto Siento que hasta Ni siquiera está bien construido Ese drama O ese momento Por eso Digo fuera de lo otro Que estuve diciendo Como corto Siento que ni siquiera funciona Porque es como Ups Son cosas que se pueden resolver Hablando En la movie De la Lucía Está manejado Como con más misterio Y todo Esas interpretaciones Confusas Funcionan más Por como hizo el corto Acá en Lalo De hecho no creo que ni es confuso Es como Porque técnicamente Literalmente No están haciendo nada Homosexual Está haciendo la terapia Que cualquier persona Pero como dijiste hace rato El Omar Deliberadamente Lo grabó Hizo la toma Y el Y si los actores Actuaron casi casi como Prácticamente dándole Ese Ese subtexto Y del otro Pues No Pinches monjas Son bien prejuiciosos Te acordé de la UDC Me acordé de la UDC Hablando de la UDC Y monjas De la vez que fuimos A corto creativo ¿Te acuerdas? Oh si Ya ves Estaban pasando Yo sí creo que A lo mejor los directores Esean religiosos Y les gustó el tema Porque es cierto Me acuerdo que una vez En corto creativo Por si no sabe Alguien Páse que una edición De corto creativo Un festival Tiene que ser La universidad De las californias La UDC Pues un día Este güey Llegamos Y un chingo de monjas What the fuck Que nos equivocamos O que No Estaban pensando Un documental De un pastor O no sé Que chingados Todo tiene sentido No hay hecho Esa asociación De que Si los Si los directivos Simón Ok Ya Tiene más sentido En mi cabeza Pero bueno You dig Bueno Pues yo creo que Hasta aquí llegamos Pareja Yeah Y este Y yo creo que En la página Avisaremos Pero yo creo que La vuelta de la cabeza Ya sé Güey Le faltó que dijera Güey Fuck me Fuck me O sea What the hell Dude Ok Y ahorita era el El finche de Chuy Y gritara Damien Así pasa Si hubiera sido La revelación Que se llamara Damien Que no supiéramos El nombre del personaje Y hasta el final ¿Cómo te llamas? Damien No Sondi Como South Park Damien Pero la versión electrónica Tus dominos Andale Tuve una versión electrónica Que está ahí Mamona Ah no la he bebido Güey Me la mandas Pues mira No pero algo que queríamos avisarles Que yo creo que en la página Les avisaremos No lo hemos discutido De todo bien Pero eventualmente Una vez En cada Después de tres o cuatro episodios Vamos a ver Andale Vamos a hacer lo que se llama Eat My Shorts Feature Edition Onde vamos a traicionar Nuestros principios Y vamos a En vez de ver Shorts Vamos a ver Algún largometraje Sentimos que hay Suficientes largometrajes Tijuanenses Que podemos ver Y que podemos criticar Que podemos ver Y hablar Mientras lo vemos Aquí en el programa Casi un largometraje Entonces Exacto Si empezamos desde el principio Y en lo que termina la movie Creo que si nos da tiempo De O sea Que los dividamos En partes Part one Part two No que se Pero si Y nos la echamos Completo Fuck it Y pues bueno Y pues este Y el siguiente episodio Pues este Es probable que Hacemos inicio Nuestro Primer A ver A ver que película Tenemos que hacerlo Antes Y tenemos que hacerlo pronto Porque Cuando se den cuenta De eso Van a empezar a quitar Sus movies Ya se wey Ya se Los motherfuckers Se pasan Me acusan De que mis movies Son religiosos No gracias No hay pedo wey Ya muchos movies Ya las tengo Wey Las conseguí You're fucked Pero este No pues chido Eso nomás Algo que queríamos decirles Pues Estuvo chido Muy bonito No Lalo no es una mala movie No es un mal corto Wey No Está como los de 5 y 10 Así como que me dejan indiferente Eso es lo A mi me dejó indiferente No si yo se Pero Lo que mencioné De los tópicos Y eso Pero me gustó El de Luciano si me gustó El de Lalo me dejó así como Así Que a ti si te gustó A mi me dejó como Es que se me hizo bien O sea si no me molesta Pues no wey No tengo por qué Criticarlo Pero me da cura Porque me acordé Te quité 5 y 10 Me acordé De la De la La ventana china No La ventana china La invasión china Está mejor hecho Que muchos de 5 y 10 Ok Si eso es verdad Ya salió un año después Hay mejor tecnología Pero son como 20 pesos Con unos cortos Que a ti te gustan mucho Y yo no entiendo por qué O sea de que No están No están mal Nomás me dejan O sea whatever Pues ya Contaste tu cosa Y lo que sigue Cuando hay cortos Que sí Cortaste tu cosa O sea los del Giancarlo Me han gustado mucho El de Luciano Me han gustado mucho Los tuyos Pues digo No más porque estás tú aquí Pero me han gustado también Si hemos visto cortos Que me gustan Hay otros que me dejan indiferente Y hay otros que odio Por completo El Lalo no lo dije Nomás Ok Pues si te fijas Este No sé wey No sé si No sé si tenga que ver Porque aparte no creo que aplique Porque lo marín Pues estaba Estudiando en el CCC Pero pues O sea según lo que Yo no vi ningún logotipo En ninguna escuela de cine En Luciano Entonces siento que Era de él Sí Sí Se siento que El Íñigo tenía Más libertades creativas Y por lo cual El proyecto es más ambicioso Y mejor Pero ya cuando Envolucras una escuela Como que te limitas Como que es una regla De la vida Es lo que hemos hablado Muchas veces Como que el feeling punk rock De Luciano Es lo que lo hace curada Como lo que podría Considerarse de eficiencia Lo tecnológico Que está hecho en video O sea Es lo que para mí Lo hace único Lo que le da personalidad Son las entre comillas Deficiencias técnicas Y un corto Que tiene drone Que tiene mejores shots Mejores actores Tiene todo No está tan curada Porque ya no se siente Su identidad Propia Y eso es donde Incluso Digo Para que no digas Que todo lo que hablo De ti son alabos Porque estás en el show Es lo que yo menciono De la diferencia Entre tus primeros cortos Y la faraona Donde tuviste como Más acceso a cosas Tecnológicas Siento que se perdió Un poco tu identidad Que tus cortos previos Donde eran como más raw Como esto es lo que Esto es José Paredes Por eso me gustan más Porque veo tu voz Más ahí Pero Pues no quiero Abrir esa lata De gusano Si vamos a tardar Ahorita que acabemos De grabar No pues ya te lo había dicho Yo sé que sí Yo sé que sí Y tienes los acercados A mí me gusta que las movies Tengan la identidad del creador Que se vean sus huellas Y que no se sientan Como que se pierden Y siento que en Lalo Se pierden Comparado con lo que vimos En Luciano Y a muchos les pasa O sea El Giancarlo Bueno El Giancarlo Quién sabe Porque incluso el vecino Creo que tiene Todos sus fingerprints Se ha salvado Un poco de eso No tan drástico Por ejemplo La de cuatro Yo creo que la del insecto Y la de cuatro Los dos que vimos Este Tiene Incluso la de setas Tiene como Tiene un poquito más Está más extremos En la de En la del vecino Si tiene toques Del Giancarlo Pero si Siento que se limitó Aún así Me encanta El largometraje Todos los que cambian Por ejemplo Pienso como en Aronofsky Si piensas en la de P Tu primer movie Y lo comparas Con No sé Black Swan Que está mucho más pulida Y todo Más clean Y todo Pues si Es un salto muy distinto Pero creo que Nunca se pierde La huella Rara de Aronofsky Detrás del lente Si mon Si mon Creo que hay otros directores Que si les pasa Si les pasa A veces pasa En mi casa Con la faraona Pues Mucho tuvo que ver Con que Era mi primer cortometraje En Pinches En casi Doce En Doce No we Casi Casi diez años Diez Once años Entonces Me agarró de sorpresa Este Y Siento que es una de las Muchas cosas que tuvo El corto Pero Pero pues Oh bueno Este Lo hablamos Sale Pues Gracias a todos Por ver este episodio Y pues Hasta la Quincena que viene Oh yeah Va a ver este episodio